Chiquito lindo ya vengo a bailar, zapateadito en todo lugar, tu sombrerito muévelo y a salar Chiquito lindo ya vengo a bailar, zapateadito en todo lugar, tu sombrerito muévelo y a salar Un carnaval, un buen sofragón, en un cupiño con devoción, zapateadito esas choritas a salar Para ti, mi Cholita Mueve, que mueve, mueve, que mueve, cosa que me quiero hacia la sala de San Simón No hay más, no hay más, por tu lugar, con una alegría y pasión Y en la sala de San Simón Otro el baño es con mi dió lita, chasca, chasca, chasca,ña, wisita, mis tablas y mis tuturitas de hábita Es jopatadito Aquí hay libertad, cuidar y control 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 Aquí hay libertad, cuidar y control